muy buenas casters que tal estáis estamos un nuevo vídeo recién el village y hoy toca enseñaros dónde están las localización de todos los tesoros de la aldea vale son ocho en total el duque te los va a dar la ubicación pero incluso hay uno que podemos conseguir incluso antes de que el duque nos las enseña así que en este vídeo os voy a enseñar cómo abrirlos vale que si hay que hacer algo especial algunos los encontraréis directamente valiosa pasaréis por delante de ellos y no habrá más remedio que cogerlo pero bueno vamos a ver cuáles son qué es lo que esconden cuánto valen si se lo vendemos al duque y dicho esto normalmente tengo más let's go bueno el primero de ellos es el tesoro de luisa vale que se encuentra justamente en las huertas en la entrada de la casa de luisa como podéis ver aquí hay un cofrecito así que lo abréis y obtendréis el collar de luisa el cual vale cuando luego vais a objetos clave y lo buscáis podéis inspeccionarlo para conseguir una cosa que es la piedra de amuleto la cual si luego vais a venderla al duque o si de cuánto están pero aparte si lo volvéis a inspeccionar conseguiréis otra cosa más que es la llave de luisa que eso abre otro cofre vale con otro tesoro aún más valioso así que ahora ya que estamos con la llave de luisa vale primero os voy a enseñar que os van a dar por en la piedra de amuleto que son ocho mil ricos leyes así que ahora después de vendérselo nos dirigimos a esta parte del mapa en la cual estáis ahora mismo viendo y ahí nos dirigimos para usar la llave de luisa y conseguir un tesoro aún más valioso vale que es la copa de cesare aquí estaría vale el cofre así que usamos como veis la llave de luisa y tenemos aquí la copa de cesare la cual si ahora vamos a ver al duque por ella nos van a dar 19 mil ricos ley así que venga uno menos vamos a por el siguiente la siguiente primero tenéis que conseguir la llave del luthier después de vencer a dona beneviento y estaría en esta casa como veis entráis en la casa y aquí tendréis la llave así que bueno ahora ya que tenemos la llave por cierto aquí hay un laberinto y más cosas nos dirigimos a esta caja casa de aquí que es donde está el cofre de la colección del maestro la cual es valga la redundancia la casa de luthier vale se identifica rápidamente por la puerta que tiene un violín igual que la llave así que venga abrimos la llave que abrimos la puerta y tenéis que fijaros en este cuadro de aquí vale porque la fecha 27 09 17 se utilizará para abrir la siguiente combinación de este armario así que como os he dicho metéis la combinación y una vez esté bien puesta se abre y obtendréis dos cositas la primera va a ser el halsberger de acero vale una pieza que podéis venderle al duque ahora os diré que os darán por ella y luego obtendréis también el cargador de gran capacidad para el rifle el cual os va a dar cinco balas extra en el cargador así que bueno vais a vender el halsberger y os dan 14 mil ley así que venga ahora por el tercero el cual es la losa perdida vale necesitamos la losa para abrir el tesoro de beneviento y para ello justamente después de todo lo que acabáis de hacer pues podéis ir al propio cementerio y en una cripta que antes estaba cerrada ahora lo vais a encontrar abierta con la losa rota así que ya tenéis una de las partes y ahora tenemos que ir a por el tesoro de beneviento que está aquí además pasáis por él varias veces lo que pasa que si la losa no lo podéis abrir pero antes de llegar vale con la losa vais a tener que tener muchísimo cuidado porque al acercaros va a aparecer un mostrenco con un hacha gigante que tiene mucha vida así que el truco vale para vencerlo aparte de usar granadas es retroceder todo lo que podáis vale mientras le disparéis a la cabeza como estoy haciendo yo ahora mismo con el rifle vale porque él tampoco va a avanzar mucho de allí vale él avanzará un poquito pero luego se va a ir para atrás veis veis como ahora se está dando la vuelta pues en esos momentos pues tenéis que aprovechar e ir disparándole hasta que al final ya os lo cargues vale porque acabáis cargándolo ahora mismo voy a terminar de matar ahí está y ya con ello primero os van a dar el hacha gigante vale que lo podéis vender por bastantes leyes ya eso os lo diré en otro vídeo por cuanto vale porque tengo un vídeo pensaba son los tres tesoros normales y aquí tenéis el tesoro de de ver el viento que es el cari de berengario el cual si ahora volvemos al duque por él nos van a dar 18 mil ricos ley así que no está nada mal vamos a poner el cuarto que está es el lanzagranadas este no tiene mucho misterio simplemente cuando vayáis a la zona de moro vale antes pasáis por aquí vale lo que os pide es la llave insignia que a estas alturas de la película ya la vais a tener y aquí os daría el arma vale el lanzagranadas como veis es un arma bastante imponente porque está buena es tal y ahora vamos a por la siguiente arma que es el lamanula waltz bain la cual la podéis conseguir en el laboratorio de moro después de vencer a moro porque necesitáis una manivela que conseguís en esa zona la conseguís obligatoriamente así que tampoco pasa nada así que bueno entréis por esta casa y os encontraréis a un lican el cual podéis destrozar con el arma que os más os guste yo lo destrozo con la pistola como veis ya cogemos lo que nos dé y en este precioso cofre os vais a encontrar la magnum vale esta es una de las armas más poderosas que no la más poderosa de todas pero sí es una de las más fuertes del juego así que disfrutarla y guardarla para jefes poderosos vamos a por el sexto tesoro vale que es la estatua de la dama dorada una vez como os he dicho hayáis conseguido vencer a moro pues os dirigís hasta esa parte y tenéis que entrar por esta entrada de aquí aquí hay un pequeño acertijo vale que es muy sencillo cuando lo pillas por primera vez la vez que yo lo hice en el en el modo historia pues me tire más rato hasta que caí en la cuenta así que bueno tenéis el típico puzzle vale porque varios de estos de la fogata y dos que tenéis que encender llevando para allá las las de la lámpara está dirigida vale así que un truco fácil es pegar un escopetazo a uno luego vais pegáis otro escopetazo a la otra cuando se ponga en posición vale como puede ser ahora y se abrirá la puerta de la derecha en la cual va a venir un encapuchado vale en el otro lado hay muchas monedas que podéis cogerlas cuando queráis tampoco hay prisa pero es mejor centrarse ahora mismo en este vale para que sea más fácil conseguir él bueno más que sea más fácil sino que tardéis menos en hacerlo lo importante aquí no es vencer al al encapuchado es conseguir quemarle podéis hacer que se pegue a vosotros vale vamos a pegarse a tal o le podéis dar una hostia con el propio caldero disparándole al caldero vale y una vez ya que eso esté hecho y esté el ardiendo pues sólo hay que dirigirle hacia este otro fuego a veces puede costar pero bueno una vez lo habéis hecho pues ya terminé de rematarle al pobre que no pasará y como la puerta se ha abierto ahí tendréis la estatua de la dama dorada y munición de la magnum detrás vale y por ella nos pueden dar pues 20.000 ricos leyes así que no está nada mal vamos a por la séptima y es el ángel del padre nicola vale que es el tesoro del espolio del caníbal se llama si el cofre pero bueno no se llama si el tesoro que obtienes al final pero bueno está en el molino de otto y para ello tenéis que vencer antes a otro muñeco gigante de estos con lanza luego abrís esa puerta vale conseguís todas las cosas que hay por ahí y aquí tendría es el cofre no tiene mucha pérdida ahí estaría el ángel del padre nicola el cual os darán 22.000 ley por ella y ya vamos a ir a por el último que es la placa de google elmo google elmo el cual se consigue después de salir del fuerte o sea os vais a topar con él como veis en el mapa es que os topáis con él ya no tiene mucho misterio y por este último cuando vayamos al duke nos darán 25.000 leyes y con esto terminamos el vídeo de hoy así bueno casters espero que os haya servido de ayuda en el próximo vídeo vamos a ver cómo conseguir todas las ganzúas vale y también todos los cajones para usar esas ganzúas y ver qué cosas contienen así que espero que os haya gustado este vídeo y nosotros nos vamos así que casters como siempre si os ha gustado el vídeo le daría un gran likes por un casual de la vida no estoy subiendo al canal podéis hacerlo aquí al lado repitáis o suscribís y hasta que es fácil y sencillo y para toda la familia compártelo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao